La crisis estructural del sistema político estadounidense toma ribetes purulentos. La novela del juicio a Donald Trump, la conducta errática de Biden y los desaciertos en política exterior de la élite del coloso del norte profundizan esa crisis. Necesitan recomendaciones de buen gobierno. En labores de consejero político, Andrés Manuel López Obrador se ha tomado el atrevimiento de darle unas cuantas elecciones de buen gobierno y relaciones internacionales al delirante Joe Biden que no le encuentra el cascabel al gato en su gobierno. Gran lección. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico El primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a incomodar a su homólogo estadounidense Joe Biden. Esta vez, en lapidarias palabras, recomendó a sus colegas estadounidenses que deben dejar atrás sus rancias políticas colonialistas. Amblo pronosticó que, en la medida en que Estados Unidos no abandone su rancia percepción del mundo, fundamentada en la presunta excepcionalidad y superioridad de su modelo de vida, no saldrá de la crisis. Recomendó acudir a la historia, en específico, las políticas de buena vecindad del expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Tienen que regresar a lo que fue, en un tiempo, la política de buena vecindad del presidente Roosevelt. Tienen ejemplos, aseveró Amblo. El líder latinoamericano agregó que, durante la gestión de ese presidente, Estados Unidos entendió que debía respetar la soberanía de sus vecinos. De igual forma, recordó a John F. Kennedy, que, según el dirigente mexicano, comprendió que era imposible mantener cordiales relaciones con Latinoamérica si Estados Unidos seguía persistiendo en mantener el otrora imperialismo de las cañoneras que la mayoría de los altos jefes estadounidenses sostenían en su relación con la patria grande. Sin embargo, desgraciadamente, Estados Unidos y sus políticos no aprenden. Amblo denunció. Pero siguen con la política que se definió a los principios del siglo XIX, la política Monroe. Las encendidas palabras del primer mandatario azteca tienen fines claros. Por la política desplegada por el gobierno de Biden en las últimas semanas. Y a partir de ahí, a invadir países, entraban y salían y ponían y quitaban presidentes a su antojo. Y esa manía se les quedó, subrayó así el jefe de Estado mexicano, que cada vez que puede, le recuerda a los dirigentes estadounidenses que la historia de su país no es tan luminosa como se empeñan en querer mostrar. En las últimas semanas, varios fenómenos han alterado la relación bilateral entre Estados Unidos y México. El anuncio de Joe Biden de militarizar la frontera común ha generado en el país mexicano preocupación y molestia en vista de los reales fines de este despliegue castrense. El 9 de marzo pasado, ante un pedimento de congresistas republicanos de desplegar tropas estadounidenses en territorio mexicano con el pretexto de combatir la delincuencia, generó la reacción de AMLO. A México se le respeta, no somos colonia de Estados Unidos, sentenció furioso. Dos puntos han generado los quejidos y acciones provocadoras de las autoridades estadounidenses contra México. En primer lugar, la presunta incapacidad del gobierno de AMLO en contener el tráfico de sustancias ilegales por su territorio en dirección a Estados Unidos. Mientras tanto, el segundo punto de fricción es el referente a la también presunta inoperancia de las autoridades mexicanas en frenar el tráfico de inmigrantes que se dirigen al norte. Las cifras oficiales de Estados Unidos corroboran que durante el año 2022, 2,6 millones de inmigrantes cruzaron territorio azteca con el fin de llegar a Estados Unidos. El congresista republicano y teniente retirado Dan Crenshaw, conjuntamente con socios de su partido, solicitaron al parlamento estadounidense la declaración de los grupos criminales de México como organizaciones terroristas para de esta forma legalizar una intervención de orden militar de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. Con esa temeraria declaración volando en el ambiente, el pasado 1 de mayo entró en vigor un decreto presidencial de Biden, por el cual se traslada a la zona fronteriza con México un contingente de 1.500 hombres del ejército estadounidense con el fin de detener el flujo migratorio. Según las autoridades estadounidenses, el despliegue tiene como objeto complementar la labor de las entidades migratorias, preocupadas por un nuevo repunte de desplazados en vista de la proyectada declaratoria de abolición del llamado Título 42. El Título 42 es el decreto por medio del cual la administración Trump impuso serias restricciones al flujo de indocumentados en su país. De hecho, bajo el ardid de contener las consecuencias de la pandemia del COVID-19, este título implementaba medidas punitivas que incluían la deportación compulsiva de inmigrantes. Al parecer, todas las medidas de Washington son inocuas, pero siempre se le ven las costuras. A mediados de abril, en medio de las polémicas bilaterales antes comentadas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, lanzó un acuerdo a las autoridades mexicanas, en referencia a la reforma electoral que ejecuta el gobierno de AMLO. Un sistema electoral independiente, con buenos recursos y respeto a la independencia judicial, apoyan una democracia saludable, así sentenció puntillosamente Blinken. Implícitamente, se da cuenta que Estados Unidos está preocupado por la marcha soberana del gobierno de AMLO. Ciertamente, las desaveniencias que muestra Estados Unidos con la política exterior e interior de AMLO, en ocasiones mostrada como preocupación por el comercio ilegal de sustancias o la política migratoria, por ejemplo, esconden realmente los deseos no cumplidos en Washington de tutelar la política exterior de México. He allí la recomendación de AMLO a los políticos estadounidenses de recordar su propia historia. La política del buen vecino, bandera de política exterior de la administración de Franklin D. Roosevelt, buscó reconfigurar las relaciones entre Washington y las naciones al sur del río Bravo. En 1933, con la conferencia panamericana celebrada ese año, Roosevelt anunció este giro de Washington, retirando todas las fuerzas militares de su país que habían ocupado Haití, Nicaragua y República Dominicana, y frenó la intervención en otros, como Cuba o Panamá, incluyendo el mismo México. No obstante, no debe llamarse a engaño. Roosevelt vivió la Gran Depresión de 1929, es decir, un Estados Unidos debilitado y concentrado en luchar contra la Alemania nacional socialista. Al igual, tiempo después, Kennedy proponiendo la Alianza para el Progreso como un ardide para evitar la repetición de una nueva revolución cubana. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América en nombre de la libertad, es la frase bolivariana que debe prevalecer en el análisis de cada acto de Washington en referencia a la patria grande. Los políticos estadounidenses jamás hacen nada gratis. Amblo lo comprende de esa forma. Ante el anuncio del despliegue de 1.500 soldados en su frontera norte, ha preferido matizar su posición y quedar a la espera de un nuevo paso de Estados Unidos. Es parte de sus facultades, es un gobierno independiente, soberano, ellos toman sus decisiones, concluyó. Ahora, en efecto, la crisis política en Estados Unidos es grave. La notable pérdida de su hegemonía global, y en particular con México, país que formaba parte del cuadro de dominación del Tío Sam, revelan las verdaderas costuras de las élites políticas estadounidenses que asienten el golpe y no encuentran respuestas acordes. Deberían tomar el consejo de AMLO y echar una ojeada a la historia que ciertamente no es muy luminosa, pero sí deja a algunos individuos que podrían colocar nuevamente la cabeza de los políticos estadounidenses en su sitio. Hasta el momento no hay Roosevelt que los salve. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Fin